La Universidad Autónoma, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad de la Frontera, Santo Tomás, Inacapi y La Mayor, le darán vida a la sexta versión de los Juegos Deportivos Universidad 2018, que se extenderá hasta noviembre, donde cada disciplina tendrá categorías para damas y varones. Temuco participando con su incorporación de deportes y también con la unidad de deportes de la comuna de Temuco. Tenemos muchos recintos deportivos, hemos querido crear espacios para el deporte, a propósito de que creemos que en el deporte hay un gran contenedor social y también es mucha enseñanza para la vida de los jóvenes que hoy día se preparan para ser los futuros profesionales de Chile. Este año Universidad cumple 10 años, son 10 años que las 6 universidades han venido trabajando juntas al municipio de Corparecuenía, por lo tanto el deporte nos llena de gozo saber que esto pueda seguir funcionando y que la municipalidad les preste el apoyo a través de la Corporación de Deportes como lo hace. Hace 10 años comenzó la alianza entre el municipio y Corparecuenía para el programa Universidad, que en su versión deportiva congregará a casi 2.000 estudiantes en ramas como fútbol, handball, hockey, rugby, badminton y tenis, con más de 300 partidos hasta el penúltimo mes de este año. La verdad lo encuentro muy bueno porque el deporte nos mueve a todos y mueve a muchas personas, así amigos, familia a veces. Me parece interesante, innovador, algo que en toda mi vida no lo había visto. También considero que está muy bien que se incentive el deporte en Temuco porque Temuco es la capital, aparte que quiere ser la capital del deporte, es la capital en el sedentarismo y en la obesidad. En el Universidad ya es cuarto año, obviamente que es bueno que se sigan generando estas instancias. Como dijo mi compañero, gracias al deporte podemos tener más amigos, más comunión. Serán 8 millones de pesos los que se utilizarán para este evento deportivo que se organiza año a año con el objetivo principal de fomentar, coordinar, difundir actividades deportivas con el fin de priorizar el deporte como área estratégica del desarrollo en la educación superior de la Araucanía. Gracias.